¡Hey, qué mundos! Con este video finalizamos la serie de la camperización de la Pomboneta. Esperamos que te hayan sido de gran utilidad. Recuerda que puedes dejar en los comentarios cualquier inquietud que tengas si andas o quieres camperizar. En este video te mostramos cómo hicimos los muebles de la Pomboneta. Vacila y mil gracias por darle play. Estoy midiendo las puertas del mueble del dormitorio del que va aquí. Y aquí está caja de cartón para hacerlo. ¡Hola, Aria! Ella se pone en el medio porque ella quiere ser la protagonista de mi vida. Así que nada, acompáñadme. Y así sería el mueble. Bueno, eso se supone que no se tiene que montar. Ah, bueno, también tengo la plantilla que va aquí, de este lado de la tapa. Bueno, ahí exactamente. Me faltará de este lado porque no es exactamente igual. La tengo medio hecha, que está ahí puesta, de hecho. Pero no puedo sostenerlo y marcar con el lápiz donde tengo que cortar. Entonces estoy esperando a que Carlos regrese para que me ayude con eso. Y ya dejarlo todo listo. Me estoy jugando. Bueno, antes medimos el mueblecito este y me faltaban aquí como unos centímetros. Entonces los estoy dejando marcados para fijar luego el corte y que no queden esos centímetros. Faltaban, pues sí. No soy un experto en cortes con la madera. Y miren estas líneas por las que me toca guiarme para hacer el corte. Ay, la tela hace horrible. Ahora vamos a trabajar en este preciso instante en el mueble del salón. Bueno, vamos a hacer los cortes de las tablas. Vamos a ir. Aquí llevamos las bases. De lo que será nuestro sofá. De lo que será el sofá, de lo que será el estudio, de lo que será... La vida nuestra. La vida nuestra. La vida nuestra. Sigo trabajando en el mueble. Voy a abrirle ahora unos orificios a la tabla donde vamos a ir sentados para que respire un poco. La naturaleza misma. Me costó a mí horrores entender cómo funcionaba este mueble. Pero, y a Carlos también, nos costó un montón. Sí, porque ya lo tenemos controladísimo. Ya lo tenemos controladísimo. Entonces, vais a ver. Mira, este mueble se va a deslizar así, hace zoom y sale. ¿Vale? Hemos hecho unos rieles, ¿verdad? Y por estos rieles viene esta tablita que va a tener las tablas pegadas de la parte que se va a abrir. Bueno, esto no se tiene que salir, pero bueno, eso. Y después lleva estas dos tablas que van en las esquinas, que es lo que conforma la otra parte del riel, para que no se mueva. Y las tablitas estas van una sí, una no. O sea, esta, por ejemplo, iría aquí, atornillada a la segunda tabla, y atornillada a la segunda tabla de aquí, que esta es la pata de delante, que se abre. Y la siguiente, por ejemplo, que sería esta, va bien aquí y aquí, que se queda fijo. Y entonces esto, ¡fum! Se abre y se cierra. Parece fácil, pero nos costó entenderlo un montón. Que este mueble, por cierto, debajo, no queríamos levantarlo ni nada, porque queremos poner aquí una caja que salga, porque va a ser el arenero de pita. Estas sí, se abren así, tracatrán, y ya no sale para afuera. Mucha complicación, que solo vamos a hacer una vez. Como no conseguíamos que esto saliese recto, ¿verdad? Que hace así para todos lados, truco, 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 trá. Le vamos a meter un perfil que ajuste esta tabla a las esquinas. Pues aprovechamos unas maderas que compramos para hacer pruebas. De hecho, esta madera tiene una parte blanca, porque pensábamos ponerla en el techo. Entonces le vamos a poner estos perfiles por aquí y le hacemos la guía, para que esto vaya siempre, sí o sí, siguiendo esta guía y no haga así para los lados. Porque por aquí, si bien va a estar la pared, por este lado no. Y es más complicado, entonces siempre se iría para aquel lado. Y terminamos nuestro sofá. Y aparentemente todo encaja perfecto, a excepción de esta esquina de aquí, que choca, ¿vale? Porque yo cuando me di, pues me di por aquí abajo y no se me ocurre pensar que esto se abre hacia aquí, o sea, se encierra, se abre como quieras llamar. Y entonces cuando llega aquí, pues se nos choca esto aquí. Entonces tenemos que quitarle 7 centímetros a todas estas patitas. Y eso lo vamos a hacer ahora. Así que hay que sacarlo de aquí. Que bueno, en verdad, aquí solo lo estábamos presentando. Ahora lo vamos a sacar, vamos a recortarle esto. Y ya aprovechamos para darle una capita de barniz y que quede, nene, para poder ya dejarlo puesto. Que a este lado vamos a poner las cositas eléctricas, que si veis están todos los cables ahí. Así que bueno, acompañadnos en esta aventura. Ya he hecho las medidas y toca cortar para dejarlo todo listo. Pero voy a hacer primero las medidas del mueble que irá allá arriba. Es este mueble de aquí, pero no sé, porque estábamos pensando en poner solo la mitad del mueble de aquí, porque es donde vamos a poner el regulador de carga y ahí hacer como una repisa para las plantas. Es una buena idea, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Menudo Cristo, no sé si lo hice bien, pero bueno, yo creo que sí. Pues ha quedado todo barnizado, ahora mismo estamos esperando que seque para seguir montando estos muebles. Para hacer eso, uso de molde, esto, la coronilla esta de la calabarra. Mira, la inteligencia. Y pues ahí tiene pita ya la entrada a su arenero. La inteligencia hace súper bien. Y conseguimos la tela para los muebles. Nos queda conseguir la espuma que pensamos que íbamos a conseguir en un arcaico, pero no. Y ahora hemos venido al trastero, que ya os enseñamos por los vídeos anteriores que tenemos un montón de maderas, a cortar las maderas que vamos a necesitar para ya llevarnos las cortadas. Así mismo. Así que vamos a ello. ¡Alto mueble! La alacena. Está bien. Está perfecto. Huele a madera. Huele a madera. ¿Es un regalo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Por fin! ¡Mira qué chulis! Vale, vale, vale. Push Locks se llama. Hemos visto un montón de gente que dice que conseguir los sofás para la camper, que es bastante caro, que no sé qué, que no sé cuánto, preferirá, bueno. Hemos conseguido los asientos, o sea, todas las esponjas de los asientos, por un poco menos de 70 euros. ¿Cómo? Pues hemos llamado a una empresa local que se dedica a la fabricación de esponjas para este tipo de cosas. Entonces, como es una fábrica, pues mucho más barato. Así que estamos muy contentas, ya os contaremos en cuanto nos queda después el colchón, porque primero, como solo tenemos esto y queremos hacer las fundas bien y todo eso, pues hemos venido por esto. Después iremos a por lo otro, así que vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, caballeros! ¡Buenas, caballeros! las tablitas del tanque de aguas limpias la estructura de la cama que ya la estamos armando vaya como estamos haciendo aquí la verdad que sí, quería una cama grande y creo que es bastante grande la verdad y voy armando la cama la estructura la idea es, entonces como acá tenemos todo el sistema del agua esta aquí vamos a hacer como una falta de tapa aquí, verdad, para almacenar de esta parte acá sí vamos a dejar esto acá hueco para poder tener acceso a todo lo que es la bomba y todo esto acá dijimos que acá íbamos a hacer una cajita donde vamos a colocar por este lado la ropa sucia aquí va a haber unas gavetas que van a salir de seco al lado y toda esta parte acá va a ser de almacenamiento como esto sucede así cortamos acá o sea, esta parte de aquí va a quedar fija la del medio entonces lo que hay que adaptar aquí para que esta la podemos levantar hacia allá ¿no? dijimos y esta la podemos levantar prueba de peso oh, que bien aquí con un quepo recto que vamos a dormir así todo el tiempo que habla de insatisfacción tú si caes el pelo pero yo no pero tú duermes de lado bueno soluciones ninguno comprarme un barco pero bueno, la cama está ahí queda a buena altura queda a buena altura aquí a esto soluciones es que salga una mesa de ahí para abajo de ahí yo lo miro así ha llegado esto a ver este es un sistema que hemos comprado para nuestro armario fabuloso que fabuloso armario ¿por qué hace esto? ¿por qué hace esto? Amazon siempre ¿hasta cuándo una caja dentro de otra caja? no cuadra vale, la idea es que esto vaya aquí en nuestro armario que no está listo sino que está lleno de pegadores todos los armarios son para mi ropa ajá entonces esto va pegado acá va pegado ahí se pone hacia arriba se va a quedar así fija y eso sale y eso sale aquí y aquí está la ropa guindada y aquí se guarda aquí podría ser nuestras vidas en un par de semanas esa es nuestra casa aquí un poño acá la verdad es que sería esto vale, tengo lista la primera madera de la cama vamos a probarla vale, esta es lenta o sea, que está abajo vale, entonces la pita vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla la Hallo chiste que te sientes ven de la cama 5000 meto Estoy haciendo el cajón de la cocina, que le he hecho unas marquitas aquí en donde tengo que engancharlo, porque queda como de lado, pero la tapa cubre todo, porque tenemos ahí una pequeña locura, pero bueno, está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, techo. Pedazo de cajón, me quedé sin batería ya adentro, pero pedazo de cajón, soy sirene, mira. Toma, módela, módela con tu cajón. Muy bien, cajón, qué culo. Ya acá tengo aquí la madera marcada, voy a hacer unos cortes, probamos, queda, pintamos y así vamos, vamos montando luego. El sol está bello, tenemos un clima hermosísimo. Vale, entonces vamos a ir para meterlo ahí. Hemos hecho las muecas de los pistones que tenemos allí en la furgoneta debajo, en el mueble de cama, y voy a llevarlos. Departamento de secado, ya esto es vida totalmente de furgos, o sea, una van life real. Estamos camperizando ya, hasta donde sea. Todas estas son las tablas de nuestro mueble que está debajo de la cama, que va a ser de armario, donde está todo el sistema del agua. Quemadas, y bueno, sí, para guardar peroles, para guardar huevos, nada. Ya está casi que seco esto, por ahí lo montaño. Mira, 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 le falta, le falta. Mira, 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 mira. Gracias por ver el video. Acaban de estrenarlo, que guay. Andamos en la búsqueda del colchón. Ya llegó el momento de colchonear. A ver si hacemos noche en los próximos días. Entonces vienen nuestras primeras noches en la cama. Oh Dios. Vale, en el sitio anterior solo construimos la tele de la cortina. Muy guay, por cierto. Después la veré. Y ahora nos recomendó, porque la chica justo que nos atendió tiene una autocaravana. Y nos mandó a este sitio. Que puede ser que consigamos la espuma. Vale, vamos a zafar primero con una espuma. Y luego por el colchón. Por el momento, la espuma. A ver, buscaba. Bueno, hemos decidido comprar esta espuma. Y eventualmente vamos a poner un top, top, tope. No sé cómo se llama. Un topping, un tape, algo así. Os lo dejo por ahí. Bueno, de viscoelásticos y vemos que esto nos incómodo. Pero bueno, la verdad es que ahora mismo nosotros dormimos en un colchón de espuma. Y dormimos muy bien. Por otro lado, hemos mandado a hacer la funda del colchón. Está muy guay. Estoy súper happy. Que me ha costado un montón meterlo aquí. Porque, bueno, claro, yo me di al justito. Pero bueno. Mejor así no se mueve. Así no baila. Y vamos a hacer estos cajones de aquí. Que el corte, este sí nos lo hicieron directamente en el Ero y Merlín. Y hoy compramos la funda también. O sea que ya tenemos que ir. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final. La pombo está lista. Mil gracias, una vez más, por llegar hasta aquí. Si este es tu primer video, te dejamos la lista con la serie completa para que te ayudes en la camperización de tu furgo. Recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Te invitamos a seguirnos en las redes donde día a día publicamos nuestra vida camper. Ya sabes, nos vemos en un próximo video. Buena vibra.